Quinto aniversario del terremoto que sacudió la región italiana de los abruzzos y redujo su capital, L'Aquila, a escombros. Fue durante las primeras horas del 6 de abril de 2009 cuando se produjo el temblor que dejó más de 300 muertos, miles de heridos e incontables daños materiales. Los trabajos de reconstrucción siguen, pero aún lejos de terminarse. Es muy triste, todo es muy triste por el simple hecho de que antes aquí había muchas tiendas, muchos negocios y ahora todo está destruido, ahora se ha convertido en una ciudad fantasma. Eso es lo que es una ciudad fantasma. El gobierno ha invertido ya más de 8.000 millones de euros en reconstrucción y alojamiento para los desplazados, aunque no sin librarse del problema de la corrupción y de las comisiones ilegales. Según la investigación judicial, el vicealcalde recibió 10.000 euros como regalo de Navidad, escondidos en el envoltorio de una botella de grapa. Cuando la corrupción está involucrada, los costes suben un 30 o 40 por ciento y el trabajo nunca se hace como se debería. Alrededor de 19.000 aquilanos, un tercio del total, siguen aún viviendo en casas prefabricadas, mientras todos ellos continúan recordando la tragedia y a los seres queridos que perdieron la vida.